Próximo material, la producción de quinoa aumentó de 50 mil toneladas a 67 mil. Gracias por su atención. La producción de quinoa orgánica en el país aumentó de 50 mil toneladas registradas en la campaña agrícola 2017-2018 a 67 mil toneladas en el periodo 2018-2019, según datos del Centro Internacional de la Quinoa. El director ejecutivo, Johnny Rojas, indicó que la producción del denominado grano de oro de Bolivia aumentó considerablemente en los últimos años. Explicó que las 67 mil toneladas producidas, el 40% es para el consumo interno y el restante 60% se destina para la exportación a mercados como Estados Unidos, Francia, Canadá, Australia, España, Alemania, Italia y al nuevo que es China. A septiembre Bolivia comercializó al mercado internacional cerca de 24 mil 500 toneladas, sin embargo, hasta fin de año se proyectó que el país envió un volumen superior a las 33 mil toneladas. También señaló que el único país que siembra y cosecha quinoa orgánica es Bolivia, principalmente en el altiplano de los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, además de Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, que se localiza en el oriente. ¡Gracias! ¡Gracias!